Los detalles, Adriana, muy buenas tardes, ¿qué pasó? Muy buenas tardes, así es, en este momento nos encontramos con justamente el DJ que ha sido víctima de este policía. Él recibió varios golpes en la cabeza y también el pico de una botella de ropa, el pico de una botella rota. Pero para más detalles, por favor, coméntanos cómo sucedió, qué es lo que pasó, qué es lo que te dijo este policía. ¿Qué tal? Buenas tardes, les comento, lo que pasa es que yo estaba trabajando ese día, yo ya había terminado, eran 5 de la mañana, en eso yo estaba guardando mis cosas y veo que se estaban peleando un grupo de gente, lo cual yo tengo trabajando en esto ya 10 años, ya evito tener problemas y no me meto, lo cual yo estoy guardando mis cosas y yo observo que ahí está mi escuñada, fue la que me contrató. En eso yo, mi error de repente es haber acercado, decirle, yo ya me voy, porque vi todo esto, y el pata agarra a la persona esta que yo no sabía hasta el momento quién era porque nunca la había conocido, o sea, ni sabía que existía esa persona, se le saca el polo porque hay un video, se le saca el polo y va contra mí, va a vestirme. En eso mi cuñado agarra y le dice, oye, él no tiene nada que ver, él es el DJ, no tiene nada que ver. Esta persona, este individuo agarra una botella, él no me ha lanzado la botella, él lo ha roto en la pista y con el pico de botella me ha correteado. Él ha ido así y a tirarme el polo. En eso mi cuñada, mi escuñada, le dice, oye, cálmate, cálmate, y él le hace un corte en el brazo derecho, lo cual le hizo la denuncia respectiva también junto conmigo y con otras personas más, porque no solamente soy yo, hay tres personas más que también han hecho la denuncia y todo. En eso yo veo que él se me viene con todo como si, como si me, con una mirada de odio, o sea, yo le vi a él, o sea, no lo conozco, pero su mirada era desconocida. En eso yo me, yo lo que he hecho en ese momento, preocuparme más que todo de mis cosas, si soy sincero, creo que ya, cosas también estaban ahí, estaban en la calle, creo que eso ha sido en la calle, ha sido. Y yo me agacho, me agacho y él me hace este corte. Me agacho, me agacho, me agacho, me agacho y yo. Pero eso es un corte profundo, ¿cuántos puntos? Once puntos me agacho, once puntos, la verdad. En ese momento yo me estoy desvaneciendo, sí, porque yo nunca había visto tanta sangre junta, o sea, todo mi cuerpo es el baño de sangre, el video que te he proporcionado, tú puedes ver. Y yo lo que he hecho es arrastrarme por mi vida, porque yo vi este pato y me mata, dije. De lo cual yo he subido a un segundo piso y lo primero que he hecho es pedir auxilio. Y un joven que me ha auxiliado, que no lo conocía, me dijo, cálmate. Y ahí es donde yo llamo a mi esposa, llamo a mi hermano y es el mismo auxilio. Me han llevado de mi ejército de Caleta Nere, me han puesto los puntos, ¿no? De lo cual yo sencillamente me fui a hacer la denuncia respectiva a la policía de Santa Cruz Mila y yo me llevo a enterar que esta persona es un oficial de la Policía Nacional del Perú que en mi actividad en la comisaría de Barboncitos. O sea, yo me pongo a pensar en un policía, ¿no? ¿Cómo puede ser eso una persona que yo no tengo ningún precedente penal, yo soy una persona que trabaja y tengo dedicado a este travesti de rubro 10 años, nunca he tenido inconveniente con nadie. Y no por estar de repente en el lugar equivocado. Si tenía un arma, de repente me lo mataba. ¿O qué hubiera pasado si me cortaba la cara o la niña? Yo ahorita no estoy hablando con ustedes. Es por eso que yo hago esta denuncia pública y pido garantías para mi vida y para mi familia. Y igual también quiero mencionar a la inspectoría, que por favor vean mi caso y que no sé qué impone, ¿no? Porque él viste a un policía, porque es policía. Bueno, ese día estaba de civil, no sabía, no estaba con el uniforme, pero... Además, el doctor solo, se ve también en las cámaras que había un amigo que también junto a él, pues, proporcionaba golpes a todo aquel que se le cruzaba por delante. Sí, yo puedo observar que esta persona estaba con un individuo más, con dos féminas más, pero el cual, como te vuelvo a repetir, yo no los conozco. Era la primera vez que había estado en ese lugar, o sea, no es que hoy es tu ar, o de repente tienes algo contra ellos, pero no, la persona nunca la he visto en mi vida. Adriana. No sé por qué se empeñó en hacerme todo este daño, porque la verdad, yo solamente me dedico a esto, yo al día siguiente tenía que irme a trabajar, tuve que informar que no podía, y es más, tengo contratos que tengo que cancelar, porque en esta sucesión en la que estoy no puedo servir, y yo soy el único sustento de mi casa. Yo tengo dos hijos, uno de 12 años, y una bebé que recién ha nacido tres meses. Sí, Eli, te escuchamos. Sí, Adriana, quisiera que nos recuerden el nombre del efectivo policial que habría cometido este ataque, y si la víctima acudió a la comisaría donde este efectivo supuestamente labora para indicar y afirmar lo que habría ocurrido. Sí, exactamente tenemos acá esta información, él es el suboficial Junior Raúl Casafranca Jauregui, él es un policía que trabaja en la comisaría de Barboncitos. Ahora, ¿tú te has acercado a esta comisaría donde justamente él, digamos, trabaja como policía, o tú acudiste a otra comisaría? No, te comento, yo lo que, en el Cayetano me he dicho que vaya donde ha sido el lugar de los hechos, es por eso que él pertenecía a Santa Luzmila, y yo he estado el domingo todo el día, o sea, todo suyo, todo con dolor, hasta las 2 de la mañana, porque en el ocaso no es una edición que tomas. Ayer he estado todo el día durmiendo con el dolor, porque ya la anestesia había pasado, y como se dan cuenta, está hinchada mi cabeza, o sea, la parte afectada es más inflama, y ahorita estoy de pie porque quiero hacer mi descargo, porque de verdad ahorita me siento mal, o sea, yo... Pero solamente entonces acudiste a la comisaría de Santa Luzmila, no exactamente a la comisaría donde él, digamos, trabajaba con... No, 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 no me he ido para allá, ¿no? O sea, también creo que me entiendan un poco, yo ahorita me siento mal, o sea, yo no estoy bien, o sea, estoy parado así, pero ahorita me podrán ver bien, pero lo que tengo atrás de mi cabeza es... Adriana. No es algo. Y no me echo ni una placa, nada, y voy a tener que hacerlo porque de repente eso trae secuelas luego. Sí, sabemos que está haciendo un gran esfuerzo esta persona después de este ataque brutal que ha sido con el pico roto, ¿no?, de una botella. Si nos puede precisar, ¿no?, cómo está su situación, mostrar un poco la herida, sabemos que hay una gran cantidad de puntos y también, por otra parte, cuando él reporta que un efectivo policial lo habría atacado, ¿qué le dicen en la comisaría donde pone la denuncia? Importante, ¿cuál es la situación exacta del golpe? Es decir, sabemos que te han colocado 11 puntos, pero ¿te han logrado sacar alguna tomografía para ver la profundidad, la magnitud de este golpe? La verdad, yo pasé por un médico legista, de lo cual me dijeron que era muy grave mi herida, pero más no me tomé ni una placa, nada, pero como te cuento, yo ayer he estado con mareos, pongo vómitos, imagínate, no puedo ni echarme porque me he hecho para acá, me duele, para acá me duele, ¿no?, y más que todo me quiero dirigir a la familia, ¿no?, de esa persona, de lo cual yo no tengo nada con otra persona, no la conocía nunca, o sea, primera vez y lo que estoy haciendo es más que todo es por mi integridad física, ¿no?, y quiero hacer público y hacer conocimiento de esto, aunque no, yo soy una persona que se dedica al arte, mi rubén se hace entretener a la persona, más no va a hacer daño a nadie. De acuerdo. Por eso, yo tengo trabajando estos 10 años y nunca he tenido gente con nadie y yo quiero que se haga justicia. ¿Qué te comentaron en la comisaría cuando tú hiciste esta denuncia contra este suboficial? Eh, la policía que me atendió, no acuerdo su apellido, de verdad, porque estaba fatal ese día, pero me dijo, se sorprendió porque era efectivo policial y me dijo, no, párenme, mejor. Esas fueron sus palabras. Este está loco, este cualquier día mata y no pasa nada. Esas fueron sus palabras. Bueno, la información que tenemos es que este policía ha sido detenido, se encuentra trasladada, bueno, están trasladando este policía a la Fiscalía del Cerrado de Lima, eso ocurrió hace algunos instantes y bueno, el DJ Anthony está solicitando, como ya mencionó, garantías por su vida, porque tiene temor de alguna represalia o del poder quizás que pueda tener este policía debido a su trabajo. Con esta información, desde Los Olivos, damos pase a escudir. Adriana, muchas gracias por la información. Esperamos la pronta recuperación de la persona que ha compartido su testimonio y que también se haga una indagación bien clara respecto al comportamiento de este efectivo policial, porque si es cierta esta afirmación, es muy grave. Y me imagino que una persona con ese tipo de conductas no puede vestir el uniforme de la Policía Nacional del Perú, que tiene una gran responsabilidad. Muchas gracias, Adriana.